a dar a conocer que les estamos haciendo una propuesta a los de Vulcan, sí, ya mandamos hacer un avalúo, tienen 2.400 hectáreas, ahora se van a enterar aunque ya va en camino la carta que le envío al embajador, no a Esteban Moctezuma, para que formalmente les haga la propuesta de que se les compra todo, son 2.400 hectáreas, los 3 o 4, todo. Ya se mandó a hacer un avalúo, 6.500 millones aproximadamente, no, de pesos, nada más que pesos de ahora, que valen más, todo, todo. Se hizo un avalúo, es oficial, lo hizo la Secretaría de Hacienda y no tienes un plano de todo, sí. ¿Qué les estamos planteando? Y es para que se conozca nuestra postura sobre eso. Estamos planteando que si aceptan, es una venta, se aceptan vendernos, como todos los seres humanos, todos, ni mucho más, los gobiernos y las empresas, debemos de cuidar el medio ambiente y con hechos demostrar que no queremos el cambio ambiental que destruye. Lo que les... déjala ahí. Muevelo un... bueno, no ahí, en el puerto. ¿Qué les estamos planteando? A ver. Nos... les compramos todo. Este terreno, solo una parte es de ellos, pero hacia atrás, donde está el banco, tienen 2.000 hectáreas. Si nos importa realmente evitar el cambio climático, si no es demagogia, pues la oferta que les estamos haciendo, no deberían rechazarla. ¿Cuál es la oferta? Les compramos todo. Les pagamos de inmediato. Todo. Y esta parte, que son las 2.000 hectáreas, que es la mayor extensión del terreno, la vamos a convertir en área natural protegida. La vamos a convertir en área natural protegida. La vamos a convertir en área natural protegida. Gracias.